En Mima Cospet Un Que tengo una voz tan potente Que... Si, bueno, no bebe, pero ni cuanta Eh, les comento un poquito Lo que va a suceder Ahora, hay en la mano que va a suceder ¿Está bien? Bueno, ahora sí No te entrego bien Bueno, les comento un poquito Tenemos una amiga En el sur A la cual Queremos muchísimo, nos ayudó Con toda la organización de la Labor Self Foundation Argentina Eh, el nombre es Es Pinto Un aplauso para Pinto Por favor Se escucha muy bajo un aplauso Yo aplaudiría un poquito más adelante ¡Bravo! ¡Bravo! Este, hay un tema mío Que le gusta mucho Y bueno, se lo quiero dedicar Como para darle un cierre a esto Después de Genova que vino Red Power Esto va a ser como para pegarse un balazo en un rincón Para estar todo bien Así que, bueno, espero que les guste Eh... Y bueno, el tema se llama Tepie Que está en el rincón Así que espero que les guste ¡Bien! 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 Un poquito más al sol, no piensas a nacer Mirate un día y te salgo el cielo La fecha de mí y yo, no vamos a permanecer Subirte pa' caer, siéntete Y antes de cueste pensar, vas a volver Querer ser y no ser, sin parecer Y aunque te hagas desde atrás, vas a sorprender ¡A ver! 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 Bueno, perfecto. Dicen que tengo un tema más. Estoy presentando a mi hijo Celeste, no me entiendo. Tengo un tema más. Este tema va para Lara, que ven muy lejos a vernos y para las chicas de Rosario y los chicos de Rosario que viajaron con nosotros en la tráfica. Para toda la gente de Viviendo y las bandas que compartimos, con las cuales compartimos hoy las fechas que la verdad, nos sorprendieron porque son todas excelentes. Así que esperamos poder vernos muy pronto Allá va a ser así Y no sé quién es, no importa para vos también Después de esto viene un concurso muy importante Así que quédense Se pueden ganar algo Bastante Y te lo damos Este tema ya vamos a dejar de insolencia a mi mejor amiga En un momento bastante feo Así que Espero que les guste Si me ponen bajar un poquito la voz porque me escopla Pero no vi nada de allí Espero que la haya Dale, dale, fuerte Vamos a llorar la voz Y aquí para hacer besos ¿Quién va a entender? Los dos pasados Desde el mar Infotales de adentro Si me vas a excitar Si me vas a excitar Y por contentarte Olvide tu voz Y hoy no pretendrás Como darte así Hoy no me dejes sacar Hoy no me dejes Dejarte ir Te levantas Para seguir luchando con el amor Que hay a tu alrededor Sentís que vas Tirándote Tirándote hacia abajo Y me dejes Lo que es la contención Te quiero ver Fuera de tu reflejo Te quiero ver No me dejes 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 Dejarte ir No me dejes No me dejes ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Se viene el sorteo y la repa por el 0 kilómetros!